Con jornada de siete partidos culminaron las actividades de la primera vuelta de la Liga Municipal de Vóleybol Femenil, Infantil y Juvenil de Tlaxcala. En los partidos que cerraron la jornada sabatina, la sexteta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ante esponjas en vuelo, repartieron triunfos. La presidenta de la Liga, Gabriela Flores Fragoso, señaló que en las nueve jornadas jugadas ha aumentado tanto el nivel de los equipos como la participación general. La verdad, muy buena, tenemos muy buena respuesta por parte de los equipos, tenemos 15, el nivel ha crecido, antes era iniciación, ahora es una liga infantil y juvenil, entonces creo que vamos avanzando y vamos por buen camino. El incremento, refirió la dirigente, se debe al crecimiento que ha experimentado el vóleybol en la entidad, lo que ha motivado a los nuevos clubes a buscar espacios para participar y fortalecer su nivel competitivo. Pues ha crecido el vóleybol y por eso ha generado que crezcan los equipos, digo a lo mejor puede haber un club que traiga tres o cuatro equipos, entonces esto es un buen resultado de cada entrenador que tiene y que ha traído más y más equipos. Debido a las fiestas decembrinas, la Liga Municipal de Vóleybol Femenil reanudará sus actividades hasta la segunda semana de enero de 2025.